¿Cómo estás? ¿Saliste a pasear? ¿Tu madre lo sabe? Te escapaste de casa. Ay, qué mal. ¡Déjame ir! Claro, pero primero, iremos a dar una pequeña vuelta. Tranquilo, 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 tranquilo. Si no te calmas pronto, vamos a tener problemas. ¡Silencio! ¡Déjame! Adentro. Quédate quieto. ¡Déjame ir! Por favor, Turán, ¿dónde te metiste? ¿Por qué no contestas? Tengo que hacer todo yo en esta casa. ¿Cómo es posible que no haya una criada que abra la puerta? ¡Ah, bienvenida! Volvieron rápido. ¿Suhan está aquí? Está en su habitación. Volvió esta mañana. ¿Puedo pasar? Shereen. ¿Ruihan vino también? Se quedó en el pueblo. Regresará en una semana. ¿Y Kemal? Kemal se fue a revisar la granja para asegurarse que todo esté bien. Ven, siéntate. ¿Cómo estás? ¡Qué tonta soy! ¿Cómo podrías estar? Suhan, necesito decirte algo importante. Yo ya sé quién mató a mi padre. ¿Me hables en serio? ¿Quién? Risa. ¿Está el señor Taxin? Sí está. Deje avisarle. Vuelvo en un segundo. No es necesario. Me conoce. ¿Lo está esperando? Por supuesto. Siempre. El rojo te queda muy bien. ¿De verdad? Qué amable. ¿Qué pasa? Risa. ¿No te dije claramente que no volvieras? ¿Hablo en chino, acaso? ¿Cómo estás, Corludag? Por tu recibimiento, veo que eres el maldito de siempre. Risa. Te di un auto. Y te di un hotel. ¿Qué más quieres? ¿Qué haces en mi oficina, eh? ¿Quieres que alguien sospeche? Por ver a mi cuñado, ¿levantaría sospechas? ¿Ya lo olvidaste? Ahora tú y yo somos parientes. Eres gracioso. En vez de preguntar por lo que importa, solo preguntas tonterías. ¿Encontraste al niño? ¿Vio algo? Vio todo lo que crees. Pero no te preocupes, no será un problema. Ya me hice cargo del niño. ¿Qué quieres decir con eso, eh? ¿Qué hiciste con él? La carpeta estaba llena de fotografías tuyas. Las cortaba y las coleccionaba. ¡Qué enfermo! Mi padre me dijo que no se trataba de ti, sino que su objetivo era tu padre. Está obsesionado con él, pero... ¿Por qué no me lo dijiste antes, Shirin? Sí, iba a hacerlo. Pero cuando mi padre dijo... ¿Qué? Tuve que guardar silencio, Suhan. Ahora él está muerto. Y ya no existe ninguna razón para que me calle. Shirin, puedes contarme todo en detalle. ¿Qué fue lo que dijo tu padre? Ruisa amenazó a mi padre. Mi papá me dijo que tenía algo muy importante que decirme y que si hablaba me haría daño. ¿Qué hizo tu padre? No lo sé, Suhan. No lo sé, puede ser. Lo he hecho tanto de menos. No sé, Suhan. No sé por qué lo mató. Mi papá. Sé que es difícil para ti. Pero debes ir a hablar con el fiscal. Debes decírselo antes que sea demasiado tarde, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Ay, Suhan. Pero ¿por qué lo secuestraste? Ni siquiera habló con la policía. Escucha, Ruisa. Si algo malo le pasa a ese niño... Cállate. Hablas como si tú fueras un ángel. ¿Qué te pasa, Kurludag? Mientras más envejeces, te haces más débil. Te prohíbo dañar a ese niño. O te juro que te mataré. No soy un asesino. Mira mis manos, mira. Están limpias. Claro, si usas a alguien más, siempre estarán limpias. Olvídalo por ahora. Maté a dos pájaros de un tiro, Kurludag. Nos libramos del niño y su madre. Y haremos que atrapen a Césur. ¿Y cómo lo harás? ¿Conoces al mendigo? El niño está con él. Lo cuidarás por unos días. Está bien. El mendigo llamará a la madre. Y le dirá... Si quiere ver a su hijo con vida, haga exactamente lo que le digo. No llame a la policía. Si lo hace, entonces su hijo muere. Su deber es atraer a Césur hasta su casa. Luego nos avisará. Cuando atrapen a Césur, la mujer tomará a su hijo y se irá lejos de aquí, sin decirle nada a nadie. Y de esa forma, todo va a acabar. Kurludag, ¿qué pasó? ¿No me darás las gracias? Te estoy salvando el pellejo. No tienes otra opción. Si me meto en problemas, te quedas sin nada. ¿A quién quieres engañar? Reza para que esto resulte. Reza. Vete, no me hagas escupirte. Sal de aquí y fuera. Qué grosero. Ya hablaremos, sucio. Maldito. Félix. Mi papá pensaba cortar las relaciones con Risa ese día. Iba a ignorar todas sus amenazas. Y ese día fue asesinado. Cuando lo escuché, estaba en shock. Como si mi cabeza se hubiera congelado. No podía pensar en nada más. Entonces me pregunté, ¿quién más que Risa lo haría? Investigaré en detalle, Shirin. No se preocupe. Si las cosas son como usted dice, si Risa Shirpisi está involucrado en este crimen, le juro que voy a probarlo. Solo quiero que se haga justicia y que ese hombre sea castigado, señor fiscal. Muchas gracias. Mis condolencias, lo lamento. Gracias. Ah, Shirin. ¿Cómo te fue? La verdad, no sé si me creyó o no, pero me dijo que lo investigaría. Risa, ¿sabes dónde vive después de que Zezur le echó de su casa? No lo sé, en el hotel, me imagino. Sí, en el hotel. ¿Qué tienes en mente ahora? Que el fiscal busque a Zezur. Yo averiguaré lo que sabe Risa. Zuzha, no. No lo hagas. Ya sabes lo que me pasó. ¿Y si lo descubre y si te hace algo de ninguna manera? No te preocupes. Esperaré que lo llamen a declarar. Está bien, entonces voy conmigo. Quédate con Kemal. Si algo malo pasa, te llamaré. No te preocupes. Claro que no, Zuzhan. Zuzhan. Hola. ¿Cómo está? Shirin, ¿me deja hablar con ella? Ah, sí, señor. Nos vemos, te llamaré. Que tenga un buen día. Igualmente. ¿Has sabido algo de Zezur últimamente? No, nada. Rifa descubrió la trampa. No se pondrá en contacto con Zezur. Lo sé. Me llamó, estaba furioso. ¿Está segura, Zuzhan? ¿Segura que no sabe nada de él? Por supuesto que sí. ¿Por qué sigue preguntando por Zezur después de todo lo que le dijo Shirin? Debería estar buscando a Risa para interrogarlo. Es curioso, en este pueblo todos creen conocer mi trabajo mejor que yo. En fin, mire, Zezur es un fugitivo ahora, sea o no culpable. No se olvide de eso y no haga nada que la meta en problemas, ¿de acuerdo? La pena por ayudar a un fugitivo es severa. Lo sé. No tiene que recordármelo. Muy bien. Si Zezur de alguna manera la contacta o si usted lo ve, lo que tiene que hacer es convencerlo de que se rinda. ¿Me entiende? Me gustaría poder ayudar, pero como ya dije, soy la última persona a la que Zezur llamaría. Perdón. Nos vemos, Zuzhan. ¿Hola? Señora Zuzhan, usted ayer vino a verme y me preguntó si estaba mi hijo. ¿Se acuerda de mí? Sí, dígame. Le llamo porque escuché que el señor Zezur fue acusado por ese motivo. Mi hijo, Ali, quiere hablar con el señor Zezur. Tiene algo que decirle. De acuerdo. ¿Quiere hablar con Zezur? Sí. Le dirá al señor Zezur todo lo que sabe. Dígale que venga aquí. ¿Zuzhan? Zezur. Me acaba de contactar la madre de Ali. ¿Qué dijo? Quiere que vayas a las tres. Me ofrecía ir, pero insistió en que su hijo quiere verte solo a ti. Bien, iré de inmediato. Yo también. No. Hicieras una trampa, Zezur. Esa mujer de pronto cambió de parecer. Y pensándolo bien, ¿por qué quiere que vayas solo? Por eso es que no quiero que vayas conmigo. No puedo poner en peligro tu vida. No puedo poner en peligro tu vida. Justo a las tres. Busca un teléfono y llama a la policía. De acuerdo. Sí. Disculpe. Necesita decir disculpe, señor. Soy el dueño de este hotel. Taxín Corludag me lo entregó hace poco. ¿De verdad? No oímos nada. Pronto les dirá. Vino la policía. Lo buscan a usted. A usted, señor. Diles que ya voy. ¿Por qué te busca la policía? No creo que sea importante. La hija de Salik seguro habló. Ah. Cuando sea el dueño oficial, lo primero que haré será despedir a esa porquería. No creo que sea el dueño oficial, lo primero que haré será despedir a esa porquería. Bienvenida, señora Suhan. Hola, Osman. Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿El señor Rizat Chirpisi se está quedando aquí? Vino por él la policía. Lo que sea que haya hecho no me extraña. Parece demente. ¿Quieres saber lo que me dijo? ¿Tú puedes mostrarme su habitación? Y si además abres la puerta, nunca lo olvidaré. Claro, señora Suhan. Me encantará ayudarle. El hotel es suyo. Pero aún así, será un secreto. Por supuesto. El hotel es una policía. ¡Gracias! 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 Hola. Quiero reportar a un fugitivo. Vi a Cesar Alem播oglu cerca de Corludag, señor. Le daré la dirección. Anote. Me estoy muy sorprendido. Sabía que no le caía bien a la señora Shirin. Pero no me esperaba esto y además, ¿una calumnia así? Qué horror. ¿Entonces niega haber amenazado a Salih Turhan? Ni siquiera tengo que negarlo. Yo no conozco a ese hombre. Esa mentira no tiene lógica. Shirin ya no sabe qué inventar. ¿Por qué la señora Shirin querría hacerle algo así? ¿Usted lo sabe? No tengo idea. Ni siquiera hable mucho con ella. Además, Shirin no me parece una mujer normal si sabe de lo que hablo. Está enferma. Señor fiscal, si no tiene alguna prueba que apoye las falsas acusaciones que hizo Shirin, ¿puedo irme? Tengo cosas que hacer. Sí, claro. Pero quizás tenga que molestarlo otra vez. No se preocupe, es mi deber. Señor Riza, dígame, ¿en qué trabaja ahora? En el rubro hotelero. Si pasa por ahí, pase a visitarme. Con gusto lo recibiré. Es el hotel Corludag. Estoy planeando diferentes eventos. Música y licores. Qué entretenido. Pase. Señor fiscal, cesura al Endaroglu. Fue visto cerca de Corludag. Música y licores. ¡Gracias! 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 ¡Fesura, Lemdaroglu, alto! ¡No tendré que disparar! Señor, por favor. ¿Qué quieres? Silencio, o te taparé la boca. Debo ir al baño. Ya no aguanto más. Haz aquí. Pero no puedo hacerlo ahí. Quiero ir al baño. Justo lo que faltaba. Mira, ahí está el baño. ¿Por ahí? Así es. ¡Pequeño monstruo! ¡No huyas! ¡Te mataré cuando te atrape! ¡ Armen! ¡No huyas! ¡Te mataré cuando te atrape! ¡No huyas! ¡También! ¡No huyas! ¡Te mataré cuando te atrape! ¡Te mataré cuando te atrape! ¡No huyas! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Te encuentras bien? ¿Alguien quiere lastimarte? ¿Te están persiguiendo? Sí. Ven, ven, ven conmigo. Vamos. Entra, entra. Nos iremos de aquí. No tengas miedo. Ahora, ponte esto. Eso. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde vives? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí tienes. ¿Te gustó? Es lo que mereces por perseguir a un niño. Vámonos. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Da vuelta a la derecha. ¡Suscríbete! ¿Zasur, te dispararon? No, no es importante. No es nada. Sigue. Sigue. Tenemos que ir al hospital. No, nos atraparán ahí. Sigue adelante. No, pase lo que pase. No puedo perderte. No me perderás. No temas por eso. No te preocupes. Estoy bien. Conduce. Vamos. Vamos, Suhan. No seas terco. Iremos al hospital. Lo resolveré en casa. Por favor, no te preocupes. Suhan, conduce. Vámonos de aquí. Ahora, ahora. No tenemos tiempo. ¿Tienes hambre, pequeño? Deja que te traiga un jugo. Por favor, señora. No se vaya. No temas, querido. Aquí estamos seguros. Los oficiales te cuidarán. Ellos atraparán a ese hombre. No te preocupes. ¡Ali! ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Ali, cariño! ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Déjame mirarte. ¿Estás bien? Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios que estás a salvo, hijo mío. Gracias a Dios. Me salvó esta señora. Que Dios la bendiga, señora. Ay, no, no. Está bien, por favor. Señora, necesitamos su testimonio para atrapar a quienes secuestraron a su hijo. Mamá, te juro que no dije nada, de verdad. ¿Qué oculta su hijo? ¿Conoce a la gente que lo secuestró? No, no los conozco, pero... Esos malditos se llevaron a mi hijo para que no hablara. ¿Pero qué está diciendo, señora? ¿Por qué querrían que un niño se quedara callado? Ayer, Ali fue... a jugar al bosque. Quienquiera que haya matado a ese hombre, también secuestró a Ali. Se encontró una bala que estaba incrustada en un árbol, y es idéntica a la que mató a Salih Turan. La sangre pertenece a la víctima. Sesura Lemdaroglu otra vez. Se escurre como un fantasma. ¿Todavía no lo encuentran? Lo vieron subiendo al auto de su hancor, Ludak, señor. Seguimos la ruta del auto por medio de las cámaras de seguridad. Pase. Señor fiscal, tenemos un testigo del asesinato de Salih Turan. Lo traerán enseguida. Bien, retírese. ¿Cómo que el niño escapó? ¿Cómo es posible? No lo sé, pero lo hizo. No encontró a una mujer y se lo llevó. Es incompetente. No pudo cuidar a un niño siquiera. ¿Pero con qué clase de tontos trabajas? ¿De qué te admiras, Corlubak? Tu mejor hombre durante 30 años te apuñaló apenas pudo por la espalda. No, cállate. Y ni lo notaste. Piensa en lo que pasará cuando el niño hable. Ali, yo sé que esto asusta, pero no tengas miedo. Estamos contigo, ¿de acuerdo? Si nos ayudas ahora, podemos atrapar a los malos. De acuerdo. Bien dicho. Ese día estabas dando unas vueltas en tu bicicleta, ¿verdad? Así es. ¿Y recuerdas a qué hora más o menos? La escuela termina a las tres y media. Era a las cuatro quince cuando regresó. Entiendo. Ahora cuéntame toda la historia. ¿Qué viste en el bosque? De acuerdo, yo sigo adelante. No, yo voy a hacerlo. Estás muy pálida, Suhan. Deberías poder ver tu cara. Te ves terrible. Perdiste mucha sangre. Llora. ¿Y si algo malo te hubiera pasado? Pero estoy bien, nada pasó. Terminemos con esto. Adelante. Fiscal, encontramos el rastro de Alem Daroglu. Pero, Turán, ¿qué fue lo que te dije? ¿Ah? ¿Qué hablamos? Dijiste que le quitarías tu hijo a Uli y te marcharías para siempre. ¿Por qué ahora cambias de idea? No entiendo. Reunámonos. Hablemos cara a cara. Por favor, no le vayas a dejar tu hijo a esa mujer. Está completamente loca. De acuerdo. Está bien, te espero. Pero no falles otra vez, ¿bien? Nos vemos. Finalmente lo hiciste, Yajide. Encontraste a Turán y lo convenciste de llevarse a mi bebé, ¿verdad? Yajide. ¿Pero qué ocurrió? No salió como quería, señora Yajide. Turán decidió que no se iba a llevar al bebé. Escúchame. Yajide, no te atrevas a hablarme. No digas una sola palabra. ¿Acaso no logras entender mi idioma? No te dije no te metas conmigo. No juegues conmigo. O te irá muy mal. ¿No te lo dije? ¿Acaso no te lo dije? Respóndeme. Lo hiciste. Lo hiciste. Pero... ¿Qué hiciste, Yajide? ¿Ah? ¿Me hiciste caso? No. Dime qué debo hacer ahora, Yajide. ¿Ah? Contéstame. ¿Qué debo hacer ahora, Yajide? ¡Ah! 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 ¿Por qué fuiste si sabías que era una trampa? ¿Valía la pena probar suerte? No entiendo... ¿Por qué esa mujer lo hizo? No sé. Quizás alguien la forzó a hacerlo. ¿Pero quién? ¿Qué pasó? ¿Qué buscas? Esto. Hay algo que no tuve la oportunidad de decirte sobre Risa. Encontré esto en su habitación. ¿Qué es? No lo sé. No tiene nada escrito. Ahora lo sabremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando escuche que Adalet fue secuestrada, no tendrá ojos para nada más y vendrá aquí. Cuando Zezur venga también, ese maldito detalle sin morirá antes de que se dé cuenta de qué pasó. No fue mi padre. Dijo la verdad, es inocente. Zalih fue quien lo planeó. ¡Lo encontramos! Zezur Alemdaroglu, Suhan Korludag. Están rodeados. Ríndanse. ¿Queremos ahora? Sabemos que están adentro. ¡Salgan! ¡Ríndanse! Zezur, se acabó. No podemos huir. Hagamos lo que dicen, ven. No, te salvaré de esto. ¿Qué? Zezur, ¿qué estás haciendo? Suhan, no me ayudaste voluntariamente. Yo te obligué, ¿de acuerdo? Haz lo que te digo o presentarán cargos en tu contra. Pero yo acepto los cargos. Soy culpable. Haz lo que te digo. No quiero que te castiguen por mi culpa y no me hagas repetírtelo. Por favor, Zezur. ¿Quién va a creer que me trajiste por la fuerza? No tienen que creerlo. Solo que no lo podrán probar. Prepárate, ven. Zezur. Última advertencia. Si no se rinden, romperemos la puerta. ¡No te acerques! No lo hagas, Zezur. Dije que no te acerques, Zerhat. ¡No te acerques, Zerhat! Zezur, ya no tienes que escapar. Sabemos quién lo hizo. ¿Es eso cierto? Así es. Encontramos al niño. Por su testimonio, sabemos la hora exacta del crimen. Y de acuerdo a las cámaras de seguridad, ni siquiera estabas cerca del lugar a esa hora. De acuerdo a las pruebas disponibles, fuiste absuelto, Zezur. Ali, quiero que mires las fotos. Todas ellas con cuidado y sin apresurarte, ¿bien? ¿Cuál es el hombre que viste? ¿Quién mató a Salih? ¿Ya lo saben? ¿El niño lo reconoció? No pueden meterme aquí por el testimonio de un niño. Van a pagar por esto. Juro que me las van a pagar. Todos ustedes me las van a pagar. No, no puede ser cierto. No puede ser mi padre. ¿Entonces creen que mató a Salih? ¿Estás seguro, Serhat? En realidad, la declaración del niño no está clara. Solo dijo que era un anciano, pero no pudo ver su rostro. De las tres imágenes que tenemos, Taksín Korludag es el que más coincide. ¿Entonces pudo no ser él? Aún así, me gustaría que Taksín Korludag venga a verme para hacerle unas preguntas. Tal como lo hizo con el asesinato de Fugen Alemdaroglu, mi padre siempre es el primer sospechoso, ¿verdad? Y por una declaración que no está clara. Está equivocado. Está equivocado sobre ambos asesinatos. ¿Y cómo puede saber eso? Los casos aún nos han cerrado. Suhan tiene razón. No sé sobre el caso de la muerte de Salih, pero estás equivocado sobre el caso de mi madre. Korludag no asesinó a mi madre. Salih le tendió una trampa para culparlo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo estás defendiendo? Es la primera vez que haces algo como eso. Cerrís tiene Vallahi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La primera vez que nos dejó se la causa como eso. ¿De qué pasa? Falta. ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa, Rizá? ¿Alguien entró a mi habitación? No lo sé, no vi a nadie. ¡Gracias!